Es muy importante que el señor presidente deje de estar entrometiéndose y por lo tanto ponga en riesgo esta elección, porque no queremos que pase lo que el sexenio pasado, que a pesar de que el tribunal dijo que el presidente se entrometió y puso en riesgo la elección, a pesar de eso pues no hubo sanciones. De aquí que lo menos que se está pidiendo es un extrañamiento. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.